y que hay gente estamos aquí un nuevo capítulo de demon sol y nos encontramos aquí en la puerta del adjudicador que es el jefe de esta zona de del altar de las tormentas el primer jefe y que vamos a encontrar aquí y pues vamos allí con el bajo ya que este jefe es uno de los más fáciles que es el demon sol, este adjudicador que nos recibe allí al lengueta y ahí manoseando a nuestra waifu vengan que ataca con esa gran lengua y si le atacamos de arriba pues va a ser igual nos va a atacar también con el cuchillo del carnicero ya que va equipado con el cuchillo del carnicero y unas cosas que tiene incrustada en su cuerpo, verán que esa parte donde tiene incrustada la hacha es el punto débil de este jefe aquí, el adjudicador que con el alma de este jefe podemos hacer el cuchillo del carnicero y el alma del jefe de cordillotum de piedra que se me ha ido un poco allí la charola del hombre que creo que es el demonio perseguidor, no me recuerdo muy bien y pues nada vamos a poder hacer con un garrote vamos a mejorar un garrote y lo vamos a convertir en el hacha de este demonio este adjudicador y el alma del perseguidor ahí, verán que el punto débil es este pajarito que tiene aquí en la cabeza este adjudicador aquí se ve bastante, bastante cumple aquí este vil ser que es un guardián aquí del alcalde de la tormenta verán que ve equipado con el cuchillo del carnicero, un vil cuchillero ahí y pues nada le vamos a seguir golpeando ahí y verán que lleva una hacha de guerra ahí, mejorada a más tres y como lo digo este jefe de pastillero es bastante fácil, podemos venir a matarle a las primeras para poder conseguir el machete de carnicero ya que este jefe es bastante fácil, vamos a ponerlo aquí y le vamos a machacar aquí el pajarito, ese pajarito que tiene aquí que controla este adjudicador y verán que es bastante fácil ahí, si mete unas buenas hostias pero que la estrategia pues es solo ir para la ciudad donde está la herida y pues este es un boss chupado ahí, unas armas muy fáciles y una gran arma que es este cuchillo de carnicero que es para mí una de las mejores armas del destino y pues nada aquí ya le vamos a matar aquí nuevamente le hemos golpeado en el pajarito, muere vil cero y pues nada le hemos matado aquí este vil cero, demonio destruido, victoria conseguida, una victoria bastante fácil y pues con un nivel bastante fácil, los da 11.000 almas, espero les haya gustado este pequeño video, vamos a seguir en este altar de las tormentas ya que el jefe que va a estar más adelante si es más cabutón, pues nada podemos hacer el cuchillo de carnicero con esta alma hinchada, una alma hinchada del demonio adjudicador y de radia fuerte poder, pues nada los vemos en otro capítulo de Demon Sol, espero les haya gustado, hasta pronto